Un año más con fase final de Libertadores, un año más con las 10 curiosidades por instancia. Los octavos de final arrancan dentro de muy poco y qué mejor previa que repasar lo que sí y lo que no necesitas saber de cara a estos partidos. Y arrancamos como siempre con los historiales entre sí por Libertadores que curiosamente se dieron apenas dos. Gremio Guaraní primero se enfrentaron en los octavos de 1997 cuando el tricolor se impuso por penales y compartieron un grupo en 2017, año en el que los de Porto Alegre ganaron su tercera copa. Saldo de dos triunfos para los brasileros, uno para los paraguayos y un empate. Situación parecida en Santos-Liga de Quito porque el Peixe se impuso por penales en los octavos de 2004 e integraron en el mismo grupo un año después. La sumatoria marca dos triunfos de cada lado, todos en condición de local. Los que sí se dieron, pero en otro torneo son Racing Flamengo en la semifinal de la Supercopa 1992, Boca Internacional tres veces por Sudamericana y River Atlético Paranaense en la Sudamericana 2006 y en la Recopa del año pasado. Y por último, hay tres cruces que no tienen antecedente alguno, que son Nacional Independiente del Valle, que enfrentará por primera vez a un club uruguayo, Jorge Willsterman, Libertad y Delfín Palmeiras. En cuanto al valor total de las plantillas, nos basamos como siempre en Transfermarkt que está todo en millones de euros y el ranking es el siguiente. Flamengo primero, River segundo, Palmeiras tercero, Boca cuarto, Gremio quinto, Internacional sexto, Atlético Paranaense séptimo, Santos octavo, Racing noveno, Libertad décimo, Guaraní un décimo, Liga de Quito dúo décimo, Independiente del Valle décimo tercero, Nacional décimo cuarto, Delfín décimo quinto y Jorge Willsterman décimo sexto. Por escándalo, el dato más difundido de estos octavos de final, si no el único, es que Ecuador tendrá tres representantes por primera vez. Yo no pretendo relativizar esto porque evidentemente habla de un progreso deportivo importante, pero en cuanto al dato en sí, hay que decir también que es la primera vez que hay cinco ecuatorianos en una Copa Libertadores y que hay cuatro en una fase de grupos. Macará quedó eliminado en segunda fase y Barcelona fue colista de Grupo A. Y otra cuestión a remarcar es que por cómo se dieron los cruces, podría haber tres semifinalistas ecuatorianos, algo muy complicado, pero soñar no cuesta nada. Un hecho llamativo es que desde 2012, Argentina no tenía tan pocos representantes en esta instancia. En aquel entonces fueron Boca, que terminó subcampeón, Vélez, que perdió en cuartos y Lanús afuera en octavos. En este 2020 quedaron eliminados Atlético Tumán en fase 3 y Tigre y Defensa y Justicia en los grupos. El quinto dato tiene que ver con estos tres sobrevivientes porque el sorteo indicó que tanto Boca como Racing y River enfrenten a tres de los representantes brasileros. La única vez que esto había sucedido databa curiosamente del año pasado. Y otra llamativa similitud con la edición de 2019 es que hay seis brasileros en seis partidos distintos y que por cómo se dio el cuadro pueden volver a asegurarse un finalista desde los cuartos de final. Para esto, Gremio le tendría que ganar a Guaraní, Santos a Liga de Quito, Flamengo a Racing e Inter a Boca. Séptimo curiosidad, hablamos ahora de Delfín, que es el único equipo que juega a esta instancia por primera vez. Pero además de esto, cabe recalcar que los otros 15 lo hicieron en las últimas cuatro ediciones inclusive, o sea que están más que asentados en el panorama internacional. El último equipo ecuatoriano en debutar en fases finales de Libertadores fue Independiente del Valle en 2016, que terminó en el segundo puesto. No sé si algún colombiano habrá llegado hasta este punto del video, pero en todo caso lamento decirles que por primera vez en la historia no habrá representantes de su país en octavo de final en dos ediciones consecutivas. Una situación preocupante para una liga que supo tener finalistas y campeones, pero principalmente equipos que den pelea año tras año. Y para profundizar este mal momento, desde que Atlético Nacional alzó la Copa en 2016, únicamente el mismo Verde Paisa pasó a los grupos en 2018, cuando cayó en octavos contra Atlético Tucumán. Un duelo curioso es el de Libertad contra Jorge Willisterman, porque será la primera vez en lo que va del siglo que un equipo paraguayo y uno boliviano se enfrenten en la fase final. Había tres antecedentes, que son Cerro Porteño contra Oriente Petrolero y Bolívar en los octavos de 1991 y 1992 respectivamente, y el Olimpia-Bolívar por los cuartos de 1994, las tres llaves con triunfo Guarani. Y para finalizar con algo más general, curiosamente se repiten 10 de los 16 equipos respecto a los octavos de la edición anterior. Creía que jamás había pasado, pero finalmente encontré un antecedente que es de 1992 y 1993, cuando también 10 clubes coincidieron de un año a otro. Hasta acá entonces los datos de estos octavos de final, no se olviden de comentarme su pronóstico, que como siempre los voy a estar leyendo. Yo por mi parte me despido, un abrazo de bol.